Parece abandonar ¡Me cargan! ¡Una puta hacha! ¡Está bajando! ¡Me cargan! ¡Dispáranos! ¡El bicharraco que te ha tomado! ¡Ponga destruo! ¡Vágan! ¡Cargando! ¡Buen tiro! ¡Recarga! ¡Cargando! ¡Cojo bomba casera! ¡Recarga! ¡Joker! ¡Me pilló el Joker! ¡Como un mono en una mula! ¡Hay una caja atacando! ¡Recarga! ¡Viene un boomer! ¡Recarga! ¡Como un monique! ¡No me lo debes hacer! ¡Ven! ¡Ven! ¡¿Qué es lo que me ayudan a hacer?! ¡Nos vean! ¡Ven! ¡Cargando! ¡Mierda! 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 ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué asquerosidad! ¡Mierda! 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 ¡Hay píldoras! Usaré las píldoras. ¡Una guitarra! ¡Pillo balas explosivas! ¡Sí! ¡Coged un arma todos! ¡Pillo un chute! ¡Tenemos armas! ¡Churros! ¡Fartitas! ¡Terros calientes! ¡Qué recuerdos me traen estos carteles! ¡Algorón de azúcar! ¡El rey! ¡Pillá! ¡Vamos! ¡Coged un arma! ¡Pillá! 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 Podría tenerle un barril de paladitos... ¡Pillá! ¡Pillá! ¡Ey! ¡Recarga! 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 ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Adentro! ¡Cargando! Píldoras Vale, ahora tengo que encontrar un botiquín en condiciones ¡Pistolas! ¡Suscríbete! ¡Pistolas! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Voy a cargar! ¡Recarga! ¡Coged un arma todos! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡No te escupe! ¡Cuidado! ¡Voy a caer! ¡Profalla! ¡No! 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 ¡Qué está haciendo! Un guerrero muy veloz a los hombres. ¡Cargando! ¡Hay un charger! ¡Buen tiro! ¡Recargando! ¡Tenemos armas! ¡Píldoras! ¡Yo aquí! ¡Ah, qué bien me has sentado! ¡Cargando! ¡Un esmoque! ¡No! 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 ¡Recarga! ¡Akauki! 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 ¡Tenemos muchos puñales! ¡Cargando! 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 ¡Charger! ¡Charger! ¡Clarger! ¡Fiesta! ¡Atención! ¡No! ¡Aquí está ese puto bicho! ¡Aquí está ese puto bicho! ¡Aquí está ese puto! ¡Aquí está ese puto! ¡Cargando! ¡A las incendiarias! ¡Te doy un remiendo! ¡Cargando! ¡Mucho mejor! ¡Motosierra! ¡Motosierra! ¡Chitón! ¡Gente! ¡Balas incendiarias! ¡Pillad todos munición incendiaria! ¡Es una incendiaria! ¡Vamos a quemar cosas! ¡La prensa! ¡A caja de esta!! ¡Mucho mejor! ¡Monta bien! ¡Aquí está! Tenemos armas ¡La cosa ardiente! Recarga Y como entiende un Burgenstein Defienden las burguesas con peso Voy a cargar ¡No! 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 ¡Tenido! ¡Puñoce ahí! ¡Cargado! ¡Castilla! ¡Ademo! ¡Píldoras! ¡Ah, que bien me has sentado! ¡Bajad al payaso, pierdo! ¡Se carga! Hay un Joby. ¡Píldoras! Bueno, eso durará un rato. ¡Joby! ¡Joby, que llevo encima! ¡Los mojen! Mmm. ¡Ya! ¡Ya! Eh, ya sebra! ¡Hurtocha! ¡Los mojen! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 He estado mucho mejor. ¿Te trae recuerdos, Coach? Tú, una hamburguesa con queso, amor en el aire... ¿Cuántos recuerdos del túnel del amor tienes tú, Nick? Muchos, sin duda. Gracias. ¡Suscríbete al canal!